¡Suscríbete al canal! Y amor, si me vieras tú, si me vieras tú llorar de pena por ti Y sueño volar donde estés Es que te quiero Ay amor, si supieras tú Si supieras cómo son mis noches sin ti Ay amor, si me vieras tú, si me vieras tú llorar de pena por ti Y sueño volar donde estés Es que te quiero Ay que más quisiera yo Alcanzar el cielo con mis manos Por ti Ay amor, si pudiera yo detener el tiempo entre tus brazos Amor Y sueño volar donde estés Es que te quiero Amor 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 Ay amor, si supieras tú Si supieras cómo son mis noches sin ti Ay amor, si supieras tú, si supieras tú llorar de pena por ti Y sueño Y sueño volar donde estés Y sueño volar donde estés Es que te quiero Oh, por ti Oh, por ti Y sueño Y sueño Y sueño Que estés junto a mí Y sueño Nos vea venir Gracias por ver el video